Mediante planes de patrullaje en la carrera 35 con calle 6, barrio Florida Blanca, municipio de Aguachica, se logró la captura en Florencia de un hombre por el delito de violencia intrafamiliar. El capturado fue identificado como Luis Peralta, de 28 años. Este sujeto golpeó a su señora madre causándole varias lesiones en su cuerpo. Esta persona es dejada a disposición ante fiscalía en turno para que responda por el hecho cometido. ¡Gracias!